Hola, ¿qué tal? Reciban saludos. Mi nombre es Luz Garfias del blog de Spanish ED. En esta ocasión les voy a dar un ejemplo de matemáticas aplicado a la vida cotidiana y específicamente va a ser de álgebra, de las ecuaciones lineales, de cómo representar esas ecuaciones en un ejemplo de la vida cotidiana, cómo dibujar la recta numérica, cómo identificar la pendiente, el intercepto en Y o cómo buscar alguna de las incógnitas en Y y X. Y esto lo hago porque tengo cantidad de estudiantes que dicen que no le encuentran sentido a la aplicación de las matemáticas, sobre todo cuando estudiamos álgebra, que vemos letras y si les pasa como a mí, cuando cursé la secundaria la pasé de noche, lo que es la materia de álgebra, solamente veía el pizarrón lleno de letras, X, Y, y lo pasé de noche. Eso quiere decir que no aprendí nada. Llegué a la high school, a lo que es la preparatoria en México, y reprobé álgebra 1. Eso ya sabrán por qué. Así es que vamos a ver el ejemplo sumamente práctico. Y para ello les voy a compartir uno de mis pasatiempos favoritos, lo que más disfruto hacer, aparte de dar clases. Y es el excursionismo, o irme de hiking, como dicen acá. Aquí les comparto unas imágenes, y no es otra cosa que irse caminando por senderos, llegar a refugios, caminar por la montaña, por el campo, por valles, dependiendo cuál ruta uno elija. Voy a cargar con la mochila, una mochila gigante que tengo aquí. O sea, en esta mochila llevamos todo nuestro equipo, todas nuestras cosas que vamos a ocupar, comida, ropa, casa de campaña, quizás un tipo colchón, etc. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las ecuaciones lineales? Veamos el ejemplo que les voy a dar. Y entre las cosas que tenemos que llevar, bueno, por supuesto, son las raciones de comida. Y vamos a asociar lo que es el plano cartesiano con las raciones de comida que llevamos cuando vamos de excursión. Pensemos, si voy por ocho días, en la coordenada de X voy a marcar mis días, que serían del uno al ocho. Y en la coordenada de Y voy a marcar las raciones de comida. Usualmente llevamos lo que son este tipo de bolsas. Cada bolsa tiene, según la ración, para una comida, pero nosotros nos hemos dado cuenta que nos alcanza para dos. Además, nos rinde más. Así es que yo por un día, en lo que es la comida regular, me voy a gastar una bolsa. La mitad la como al mediodía y la mitad en la tarde, aparte de las colaciones. Si vamos dos personas, serían dos bolsas por día, una para cada persona. Así es que vamos a ver los ejemplos en el plano cartesiano de cómo lo representaríamos aquí. Si son los días, las X, y si son lo que son las raciones de comida en la Y. Y también vamos a aprender a identificar lo que es la pendiente, el intercepto en Y, la ecuación, y vamos a dibujar la recta. Vamos a ver dos ejemplos, uno sencillo y otro donde nuestro intercepto en Y es negativo. Así es que revisen el ejemplo, la explicación que voy a dar a continuación, y los veo enseguida. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de cuántas bolsas puedo comprar si necesito ir de excursión por ocho días. Ya habíamos dicho que una bolsa es por persona, que al final en la bolsa salen dos raciones, pero queremos saber cuántas se van a comprar. Y estas son operaciones sumamente básicas que ustedes ya saben hacer, son cosas que hacen en la vida cotidiana, usando las operaciones básicas de multiplicación, división, suma y resta. Pero vamos a ver cómo podemos aplicar eso a la ecuación lineal para identificar lo que es la pendiente, el intercepto en Y, y finalmente dibujar la recta en el plano cartesiano. Aquí está la fórmula, tenemos la Y que es la Y que nos representa la línea vertical, las tenemos aquí, y en este caso en el plano cartesiano va a estar representando lo que es las bolsas de comida. Cada línea indica una bolsa de comida, entonces aquí sería una, dos, tres, y así sucesivamente. La M es la pendiente, y la pendiente es qué tan inclinada está la línea, o en este caso nuestra pendiente va a ser cuántas bolsas necesito por día, y en este caso van a ser dos bolsas por día. Si yo quizás necesitará comprar ocho bolsas por día, aquí va a ir el ocho. Si yo necesito cuatro bolsas por día, aquí iría un cuatro. Y en la recta numérica vamos a ver cómo la pendiente nos va a indicar qué tan inclinado está, porque dependiendo del número va a ser la inclinación. La X la tenemos aquí y va a representar los días. Entonces, cada línea representa un día. Aquí sería un día por cada cuadro, dos días, tres días, etc. Y el intercepto en Y es dónde va a cruzar la recta en Y. Si vamos a empezar con cero bolsas, aquí es donde va a iniciar, o en este punto va a partir la recta. Pero, por ejemplo, si yo tuviera ya cuatro bolsas, aquí voy a iniciar mi recta, porque todavía no me voy de excursión, pero tengo cuatro bolsas. O sea, en el día cero yo ya tengo cuatro bolsas y si quiero saber cuántas voy a ocupar, multiplico los días que me faltan por las bolsas. Veamos la operación que tenemos que hacer. Si yo sé que voy a ocupar dos bolsas por día y voy a ir por ocho días, simplemente multiplicamos dos por ocho, dieciséis. Es la operación básica que hacemos. Para representarlo en forma de ecuación, sabemos que las Y van a representar las bolsas que yo necesito comprar. Y para saber yo cuántas bolsas necesito, voy a poner Y es igual, ponemos dos bolsas por día, la X indica los días. Como vamos a ir por ocho días, por eso quitamos la X y la cambiamos por un ocho. Si yo fuera a ir por dieciocho días, quito la X y pongo un dieciocho. Y si yo fuera a ir por treinta días, quito la X y pongo un treinta. Más, vamos a incluir aquí el intercepto en Y. Y en nuestro caso, como no tenemos ninguna bolsa, todas las tenemos que comprar, aquí va a ir un cero. Pero si yo tuviera a lo mejor cinco bolsas del año pasado que me sobraron, aquí va a ir un cinco. Pero dependiendo qué pregunta me planteen, ahorita les voy a dar un ejemplo, porque aquí puede ser negativo. En el siguiente ejemplo les voy a explicar por qué. Entonces yo lo único que quiero saber es cuántas bolsas de comida necesito. Si voy a ir por ocho días, yo quiero saber la cantidad de bolsas. Resolvemos y es Y es igual a dos por ocho, dieciséis, porque aquí es un cero. Entonces nos da exactamente la misma respuesta y es la operación que ustedes saben hacer en la cotidianidad. Ahora veamos cómo lo representamos en el plano cartesiano. Ya sabemos que el primer día nosotros vamos a utilizar dos bolsas, porque en este caso vamos dos personas. No sé si lo aclaré o en él, no sé si lo enfaticé. Vamos a ir mi hermana y yo, cada quien usa una bolsa. Por día vamos a ocupar dos bolsas. Las coordenadas me quedarían de esta manera, uno y dos. El uno representa a las X y el dos a las Y. También se los pueden presentar en este formato. Les ponen aquí las X y les ponen función para X. La primera aquí va a ser uno y aquí sería dos. Para el segundo día nosotros ya vamos a usar cuatro bolsas. Mis coordenadas serían dos y cuatro. Y en la función les pondrían dos y cuatro. Y así sucesivamente. Ustedes pueden continuar el tercer día. Le aumentamos dos, son seis. Para el tercer día van a ser seis. Escribimos la información aquí en la secuencia. Y también lo vamos a poder representar en el plano cartesiano. Veamos. Por ejemplo, para representar este, que es lo mismo que este, nos vamos un día porque es las X. Entonces el primer día nos movemos una unidad a la derecha y dos hacia arriba. Aquí va a quedar. Para el segundo día van a ser cuatro raciones. Nos movemos dos unidades a la derecha en X y cuatro en Y. El tercer día seis, el cuarto día ocho, el quinto día diez. Y así va a seguir, dependiendo los días que yo vaya a ir. Puedo poner 50 días, 30 días y simplemente la recta va a ir aumentando. Vamos a representarla y aquí quedaría la recta. Y como pueden ver, podemos poner algo sumamente básico o unas operaciones que hacemos en la cotidianidad de manera algebraica, representando la ecuación, poniéndola en la fórmula, representándola en el plano cartesiano y escribiendo las secuencias en la función en este formato. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando mi intercepto, que es este, es negativo, que quizás quede aquí o acá. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí está la pregunta. Dice, ¿cuántas bolsas de comida necesitan comprar si ya tienen cinco y van de excursión por ocho días? Lo mismo, ustedes me pueden dar la respuesta automáticamente. No requiere gran ciencia, simplemente una multiplicación y una resta. Vamos a ir por ocho días. Necesitamos dos bolsas por día, así que simplemente multiplicamos dos por ocho y le tenemos que restar las cinco bolsas que ya tenemos. Entonces dos por ocho es dieciséis menos cinco. Yo necesito once bolsas. Y ya, ustedes resuelven su problema. Pero veamos cómo aplicarlo al plano cartesiano y a la ecuación lineal. Tenemos la fórmula, recuerden que es y igual a mx más b. Para cambiarla con nuestros datos, sabemos que y, repito, representa las bolsas que yo quiero comprar. La m es la cantidad de bolsas que yo uso por día o que vamos a necesitar por cada día. La x son los días y nosotros queremos ir igual por ocho días. Entonces multiplicamos por ocho. Y en este caso, como ya tenemos cinco bolsas, vamos a restar y vamos a poner menos cinco, porque ya tengo cinco bolsas. Entonces mi intercepto en ye va a ser negativo y lo voy a poner aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va a empezar aquí. ¿Por qué? Porque en el día cero, cuando yo todavía no empiezo la excursión, yo ya tengo cinco bolsas. Pareciera que lo tendrían que poner en el lado positivo, pero en este caso no por la pregunta, porque me están diciendo cuántas bolsas necesito comprar. Por eso lo vamos a restar. Si la pregunta fuera cuántas bolsas va a tener en total, si va a comprar dos por cada día y ya tiene cinco, bueno, entonces lo voy a poner a partir del día cinco y ahí va a iniciar mi recta. Pero la pregunta aquí es, ¿cuántas necesito comprar? Por eso aquí ponemos la resta. Hacemos la operación y ye va a ser igual a dos por ocho, dieciséis, menos cinco. Y si se fijan, es la misma operación que ustedes harían. Y el valor del total de bolsas que yo debo comprar es once. ¿Cómo lo representaríamos en el plano cartesiano? Bueno, en el día cero, o sea, nosotros todavía no nos vamos de excursión, hay cinco bolsas que no debemos comprar, por eso va a ser negativo. En el día uno ya tendríamos menos tres bolsas que no tendríamos que comprar. En el día dos tendríamos menos una bolsa que no tendríamos que comprar. En el día tres vamos a empezar a usar la primera bolsa de las que vamos a comprar. Vamos a ver para que no se me confunden. Es el día cero y yo todavía no voy a usar las bolsas que ya compré o que voy a comprar, porque ya tengo cinco. Entonces marco aquí mi intercepto en ye, que es este, menos cinco. La coordenada quedaría cero y menos cinco. Para el primer día, pensemos, yo todavía no voy a usar las bolsas que compré, voy a usar las que ya tenía. Entonces quito esas dos bolsas que me comí o que nos vamos a comer y me quedan todavía tres bolsas. Para el segundo día, quito dos bolsas porque nos vamos a comer dos bolsas y todavía me queda una bolsa de las cinco que yo ya tenía. Y aquí quedaría uno el primer día, me quedan tres bolsas. Aunque vean aquí el negativo va a parecer contradictorio. En el segundo día me queda una bolsa de las que yo ya tenía. Y en el tercer día ya voy a empezar a usar las bolsas que compré o que vamos a comprar. Entonces ahora para el tercer día, aquí va a ir el punto porque lo recorro hacia arriba, una, dos unidades y una a la derecha. Y si se fijan, es la misma secuencia. Una, dos unidades en ye positivo y una en x positivo también. Entonces es dos y uno, dos y uno. Para el cuarto día, ya el valor va a ser tres porque voy a agregar o voy a empezar a usar dos bolsas de las que yo ya tenía. Entonces la recta va a quedar de esta manera. Vamos a poner nuestra recta numérica y va a quedar exactamente ahí. Y si nosotros seguimos la secuencia, vamos aumentando un día y dos raciones de comida. Un día y dos raciones de comida. Un día y dos raciones de comida. Y podemos seguir así sucesivamente. Y la recta va a seguir la misma secuencia. Les recuerdo que también se las pueden presentar en este formato donde les ponen una línea. Y les ponen aquí x y les ponen fx. Muchos se me confunden con esto de fx, pero realmente representa el valor de las yes. Ustedes pueden poner aquí los valores 0 y menos 5, 1 y menos 3, 2 y menos 1, 3 y 1 y 4 y 3. Y pueden seguir poniendo todos los valores. Ahora vean la misma secuencia que está acá en el plano cartesiano. Las yes hay una diferencia de 2 en 2. Del 3 al 1 son 2 unidades. Aquí del 1 negativo al 1 positivo son 2 unidades. Del 1 al 3 son 2 unidades. Las yes van de 2 en 2, que aquí lo pueden ver. Son 1, 2, 1, 2, 1, 2 hacia arriba. Y las x, la secuencia es de 1 en 1. Esto puede variar, puede ser de 5 en 5, de 7 en 7, pero solamente para que vayan identificando las secuencias, el plano cartesiano y en este caso la ecuación. Y en nuestra ecuación, esta secuencia sería la pendiente, que nos va a quedar y es igual a 2x menos 5. Esta es la ecuación que debemos resolver. De esta manera, si ustedes van por 30 días, quitan la x y ponen un 30. Si van por 50 días, quitan la x y ponen el 50. Para aprender cómo obtener la pendiente, si nada más tienen la recta, les voy a dejar los enlaces de otros videos donde explico con detalle cómo obtener la pendiente. Así es que como pueden ver, es más o menos sencillo, no tan complicado. Espero este ejemplo les ayude para todos mis estudiantes que están estudiando este tema. Ven cómo es muy sencillo aplicar las matemáticas a situaciones de la vida cotidiana y sobre todo a situaciones que disfrutamos. Así es que los invito a que me dejen en los comentarios cuál es su pasatiempo favorito. ¿Tienen alguna aplicación las matemáticas a su pasatiempo favorito o a las cosas que ustedes disfrutan hacer? Déjenme sus comentarios, déjenme sus dudas, preguntas. Espero el ejemplo haya sido claro. Creo que es muy práctico y sencillo, pero de esta manera pueden aprender más sobre las ecuaciones lineales. Sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales, regalarme un like o dejar sus comentarios si acaso tienen más dudas o sugerencias. Sería todo. Hasta la próxima.